Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les voy a mostrar la compra que hice el día de hoy. Esto fue en la tienda CBS. No encontré muchos productos, la verdad me quedé un poco triste ya que no encontré los periódicos. Esta semana los únicos que había encontrado no traían los cupones de maquillaje y pues me quedé sin hacer algunas compras que yo quería realizar. Pero igual no importa, una amiga ya me dejó saber que me va a mandar unos cupones. Así es que en la semana espero aprovechar esos cuponcitos ya que la caja roja me dio bastantes cupones para maquillaje y otros cupones que quería utilizar para los productos del Garnier. Así es que quizá en la semana realice esas compras que me faltaron. Por lo pronto les voy a comentar cuáles fueron los productos que yo realicé. Fue una muy buena semana, espero que ustedes hayan hecho sus especiales también. Bien, el primer producto que yo obtuve totalmente gratis fueron en los productos estos del bus. El especial dice que están a $6.99 y cuando usted compra cuatro usted va a recibir un ECB de $10 dólares. En este caso vamos a comprar cuatro a $6.99. Me da un total de $27.96. Para estos recibimos en los libros de esta semana en el Replan de enero 7 unos cupones de $7 dólares de descuento en la compra de dos. Vamos a utilizar dos cupones de ellos. Vamos a rebajar la cantidad de $14 dólares. Después también la caja roja me dio a mí un cupón de $4 dólares de descuento en la compra de 20 de los productos Boost que yo pude utilizar para esta compra. Al final yo pagué la cantidad de $9.96 pero recibí $10 dólares de ECB haciendo esta compra totalmente gratis y con una pequeña ganancia de $4 centavos de ganancia. Y también para esta compra usted tiene el límite de hacerla dos veces por tarjeta. El siguiente especial fue en los conitos estos de la marca Renewsit. Estos están a $0.89 y están a compra cuatro y recibe un ECB de $2 dólares. En este caso vamos a comprar lo que serían seis, seis, seis botecitos de estos a $0.89 por seis serían $5 dólares con $0.34 centavos. Después para esto vamos a utilizar un cupón que llegó en el Replan de enero 7. El cupón dice compra cuatro y dos te van a quedar gratis. Así es que ese cuponcito nos va a rebajar la cantidad de $1.78 centavos que es el valor de dos, de dos productos. Vamos a pagar la cantidad de $3 dólares con $0.56 centavos pero estaremos recibiendo un ECB de $2 dólares haciendo esta compra por $1.56 centavos. Si usted lo divide entre los seis productos le quedan por solo $0.26 centavos cada botecito que se me hizo un buen especial ya que no seguido obtenemos estos productos. Otro producto que nos queda totalmente gratis es en la pasta colgate. El especial dice que están a $3.50 a todos la caja roja. El día de hoy nos va a dar un cupón de $2.50 para estos productos. Vamos a utilizar ese cupón. También recibimos un cupón de $1 en el Smart Source de enero 7 que vamos a utilizar. Utilizando esos dos cupones este producto nos queda totalmente gratis. Otro producto que nos queda totalmente gratis también es el cepillo de la marca Colgate que es este. El especial dice que están a $3.99. Compra uno y usted va a recibir un ECB de $2 dólares. En este caso el límite es de dos veces por tarjeta. Vamos a comprar uno a $3.99. Vamos a utilizar un cupón que está para imprimir en cbs.com y el cuponcito es este. Para encontrar este cupón usted simplemente tiene que ir a la página de cbs.com donde está la barrita donde se buscan los productos usted va a poner la palabra cupones. Y ahí le van a aparecer todos los cupones que están para imprimir. Va a seleccionar este para que lo imprima. Vamos a utilizar un cupón de esos. También vamos a utilizar un cupón que recibimos de $1 en el Smart Source de Enero 7. Utilizando estos dos cupones vamos a pagar la cantidad de $1.99. Pero recibimos $2 de ECB haciendo el cepillo dental totalmente gratis. El siguiente especial es en los productos de Navidad. Les quiero dejar saber que ya están los productos de Navidad a 75% de descuento. Yo compré nada más este que es una cafetera. Esa estaba por $4.99. El precio regular era de $19.99 me parece. Y hay diferentes productos pero la verdad yo no quise comprar nada porque todavía se me hace un poco caro a 75% de descuento. Le pregunté a la muchacha que estaba de cajera que cuando se iban al 90% que si se iban a ir al 90%. Ella me dijo que sí que probablemente para el siguiente domingo pero que no me garantizaba nada ya que algunas veces los productos se venden todos al 75%. Así es que hay que estar al pendiente de eso también. Y el siguiente especial que yo realicé fueron en los productos del Revlon. Yo obtuve este labial del Revlon. Está incluido en el especial el Revlon y el Aume. Es el mismo especial. El especial dice gasta $10 si usted va a recibir un ECB de $6. En este caso yo compré este que cuesta $9.99. La caja roja a todos la semana pasada nos dio un cuponcito que viene siendo este de $4 de descuento para los Revlon y los Aume. Utilicé ese cupón. También la caja roja a mí me dio un cupón de $2 de descuento en Beauty que son como productos de belleza que pude utilizar para ese producto. También me dio un porcentaje de 32% en un producto. Ese cupón de porcentaje simplemente me rebajó la cantidad de $2.56. El cuponcito era de 32% de descuento. Me rebajó $2.56. Después ya que descontamos todos esos cupones yo pagué la cantidad de $1.43 por este producto. Pero recibimos un ECB de $6 haciéndolo totalmente gratis y con una ganancia de $4.57 que está súper súper bien este especial. Para hacer este especial usted tiene el límite de hacerlo hasta 6 veces por tarjeta que está súper bien. El siguiente especial que yo realicé que me quedó también totalmente gratis fueron en los productos Gillette. Los rastrillos estos usted puede tener de este o hay otros de hombre también que usted puede obtener. El especial dice compra dos y usted va a recibir un ECB de $10. En ese caso yo compré dos de $8.99 me dio un total de $17.98. Para eso yo utilicé dos cupones de estos de $3.00 que recibimos en el P&G de enero. Rebajé $6.00 en esos cupones. También la caja roja a mí me dio un cupón de $2.00 descuento en la compra de $10.00 en los productos Venus. Por eso fue que decidí obtener los de mujer. Al final pagué $9.98 pero yo recibí un ECB de $10.00 haciendo este producto totalmente gratis y con una ganancia de dos centavos y el límite es de una vez por tarjeta. Otro producto que también me quedó totalmente gratis fueron en los productos del 3M. Están a dos por ocho dólares y cuando usted compra dos usted va a recibir un ECB de dos dólares. En ese caso compramos dos, son $8.00 después yo utilicé un cupón de $3.00 descuento en la compra de dos productos. Ese cupón llegó en el Replan de enero 7. También la caja roja a mí me dio un cupón de $2.00 descuento en la compra de ocho en productos del 3M que pude utilizar para esta compra. Al final pagué la cantidad de $3.00 pero recibí $2.00 de ECB. Y la aplicación de Fetch Rewards tiene un reembolso de $1.000 que equivalen a $1.00 haciendo esta transacción totalmente gratis después de ese reembolso de la aplicación de Fetch Rewards. Si usted no sabe cómo funciona esa aplicación, le voy a dejar un video al final de este video para que la baje. Es una aplicación muy sencilla, simplemente le requiere de tomar la foto de su recibo de cualquier tienda que usted vaya y ellos les dan puntos que usted puede comprar a tarjetas de regalos con esos puntos. Así es que es muy, muy fácil de utilizar esa aplicación. También si pone mi código de referencia, ustedes le darán $1.500 puntos que equivalen a $1.50. Por igual me los darán a mí, así es que se lo agradezco si pone mi código de referencia. Y también el siguiente especial y el último especial que yo compré fueron en las vitaminas. Estos están incluidas varias. Están incluidas las de One a Day y están incluidas estas otras también para los niños. El especial dice que están a compra una y la segunda te va a quedar a mitad de precio. Cuando usted gasta la cantidad de $25, usted va a estar recibiendo un ECB de $8. En este caso yo compré una de mujer a $10.79. Una la pagué a precio regular. La de hombre la pagué a mitad de precio que fueron $5.39. Usted puede adquirir dos de mujer o dos de hombre o como usted quiera realizar el especial. Yo quise obtener una y una. Así es que una a $10.79, la segunda $5.39 que es mitad de precio. Después yo obtuve dos de niño que son estas. Una la pagué a $7.79 que es su precio regular. La otra la pagué a mitad de precio que son $3.89. Si usted suma todas las cantidades, le va a dar un total de $27.86. Para estos yo utilicé dos cupones de estos. Para los de hombre y las de mujer, estos cupones están para imprimir en la página de Coupons.com. El cupón solamente dice que excluye las que son de 60 unidades. Estas son de 100. Así es que el cupón funciona perfectamente para estos. Y para las de niños también está un cupón para imprimir que es este. Por igual están en Coupons.com. El cupón es de $4 de descuento. Utilicé dos de cada uno para estos productos. Yo rebajé la cantidad de $16 por esos cupones. Y pagué $11.86. Pero yo recibí un ECB de $8.00 haciendo esta compra por solo $3.86. Si usted lo divide entre los cuatro productos, le quedan por solo $0.96 cada producto. Que se me hace un precio excelente ya que yo necesitaba vitaminas. Y pues las iba a pagar básicamente pues a precio regular. Si usted tiene cupón de la caja roja para vitaminas, lo puede aplicar. Y quizá le pueden quedar gratis o más económico el precio de esos productos. Y bueno amigos, pues esta fue mi compra. Como les digo, no compré muchos productos. Pero los que pude obtener pues me fue muy bien. Déjenme saber en sus compras cómo les fue. Y también qué productos ustedes pudieron obtener. Gracias y que tengan un excelente día.